educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola niños y niñas de tercero de primaria soy la maestra silva chukimia cuevas hoy conoceremos qué es el verbo y el sustantivo en las oraciones desde el área de comunicación y lenguaje acompañen bien niños y niñas hoy veremos de qué está conformado una oración del verbo y del sustantivo ya entonces primero conoceremos qué es el verbo el verbo es la palabra de la oración que expresa acción proceso en el tiempo presente pasado y futuro si niños eso tenemos que ver pero hay muchos verbos que podemos conocer por ejemplo pensar fernanda piensa en su gatito llamado bigotes es cierto entonces hay muchas palabras que vienen con terminación a pensar bailar saltar cantar entonces tantas cosas que podemos expresar mediante la acción ya niños entonces vamos a seguir por ejemplo con el papel de palabra leer mario lee su mensaje de whatsapp muchas veces nosotros también hemos leído mensajes de whatsapp cuando hemos pasado clases virtuales hemos hecho esos mensajes sí entonces ahora vamos a ver también en qué tiempo se da esos esos oraciones que manifiesta el verbo por ejemplo en el tiempo pasado camila escribió una revista con el verbo de escribir ya niños entonces en el tiempo presente camila escribe una una revista listo ahora en el tiempo futuro camila escribirá una revista si nos damos cuenta el verbo juguete ahí si dice escribió escribirá y escribirá ahí muestra los tiempos del pasado del presente y del futuro de la misma manera las acciones que nosotros hacemos lo que ayer hemos hecho algo ya es pasado lo que estamos haciendo ahora es presente y lo que vamos a hacer mañana es futuro bien niños ahora vamos a mostrar algunos ejemplos que tenemos sí del tiempo pasado si el tiempo pasado presente y futuro bien niños aquí les voy a mostrar ejemplos de cómo es el del verbo cantar ya pero vamos a explicar cómo es el verbo cantar en los tiempos del presente pasado y futuro listo niños aquí nos dice camila canta en el teatro que sería que verbo sería en qué tiempo estaríamos hablando en que a muy bien en el presente esto sería presente ahora el aquí eso sería niños ahora vamos a continuar con la misma oración pero ya clasificando clasificando los tiempos camila cantará en el teatro que sería que nos está dando el verbo que nos está diciendo que acción nos está mostrando nos está diciendo en el tiempo como hemos dicho en el tiempo futuro muy bien eso niños futuro porque nos está diciendo que va a cantar mañana puede cantar a la próxima semana puede cantar a la siguiente semana puede cantar eso es lo que nos está especificando en con este verbo del cantar ya niños entonces vamos a continuar que dice camila canto en el teatro que nos está diciendo a ver qué tiempo nos está diciendo a ver a muy bien pasado porque ya había cantado no es cierto camila ya había cantado ayer habrá cantado la anterior semana habrá cantado pero ya está entonces aquí nos estamos dando cuenta que el verbo juega mucho en las oraciones y nuestras acciones por eso nos especifica nos está diciendo camila canta en el teatro no es haciendo ahora está cantando en el presente de hoy el ahora y el aquí eso es lo que nos está queriendo mostrar con el tiempo presente este verbo y posteriormente camila cantará en el teatro nos está diciendo también que en el futuro va a cantar pues y que mañana cante a la siguiente semana al siguiente mes no es cierto niños es lo que nos está mostrando este verbo y así podemos escribir y nuestras acciones con los diferentes verbos no solamente puede ser cantar puede ser jugar camina juega en el parque puede ser también así puede ser camila jugará en el parque no es cierto de esa forma nos hace ver qué es el verbo cómo podemos identificar estas acciones todas las acciones que hacemos si niños nos hace ver el verbo eso es lo que juguetea hace ya hizo y va a hacer eso es el presente futuro y el pasado estamos entendiendo niños niñas bien que bien así vamos a poder identificar nuestros verbos diferentes verbos llorar jugar escribir bailar saltar tantas tantos verbos no es cierto podemos llorar no no quiero llorar mañana futuro no ni lloro ahora porque no quiero usar ese verbo pero de todas maneras a veces nos sucede a veces cuando nos lastimamos lloramos de dolor es la expresión que nos hace es el proceso que tenemos nosotros está bien niños bien qué lindo que hayan entendido eso me gusta que hayan aprendido ya niños bien niños vamos a continuar hemos aprendido que había sido el verbo no es cierto ahora vamos a continuar con el sustantivo que es el sustantivo el sustantivo es el que se encarga de dar nombre a personas animales y lugares otras cosas objetos ya niños eso tenemos que tener también claro en la oración va acompañado juntamente con el verbo ahora tenemos dos tipos de sustantivos los sustantivos propios y los sustantivos comunes ya entonces tenemos que saber diferenciar por ejemplo dice tobi está olfateando el hidrante entonces ese es un sustantivo propio porque porque le estamos dando nombre a un animalito en este caso a un perrito le estamos dando el nombre que se llama tobi y está olfateando el hidrante no es curioseando ahí qué será qué será no es cierto y otra forma de escribir también va a ser con el sustantivo va a ser el perro olfatea el hidrante es cierto entonces ese es un sustantivo común y esa es la diferencia cuando hacemos el perro olfatea el hidrante ya es común o sea estamos como generalizando el perro porque no sabemos cuál es su nombre en cambio en un sustantivo propio no decimos su nombre damos su nombre ya niños hemos entendido estamos comprendiendo bien bien niños aquí vamos a ver unos ejemplos de mensajes del celular que habitualmente lo hablamos pero sin darnos cuenta estamos utilizando un sustantivo propio como por ejemplo hola katy cómo estás dice entonces el otro también le contesta hola carlos aquí trabajando si nos damos cuenta estos ya cuando ponemos nombre ya es un sustantivo propio porque ya está diciendo por su nombre ya niños eso quiero que lo entiendan mejor y así vamos a ir viendo muchos ejemplos como por ejemplo claudia camina en la calle es un sustantivo propio porque ya le estamos dando nombre a esa persona si entonces vamos a comprender que el sustantivo propio es dar nombre a una cosa a un animal a un objeto listo entonces vamos a continuar a lo que es el sustantivo común si se generaliza por ejemplo el niño juega en la escuela no sabemos qué niño pero está jugando es lo que queremos interpretar es el sustantivo es el niño que está jugando en la escuela otro el libro es para leer no sabemos qué libro pero si el libro es para leer lo que tenemos que entender y comprender que es un sustantivo común entenderemos de esa forma ya niños y bien continuamos el gato es de color negro los gatos hay de diferentes colores pero está especificando el gato es negro está dando solamente el gato es decir el sustantivo es el gato ya y posteriormente decimos en ese pueblo comen verduras le está dando el sustantivo común nombre a un determinado lugar ese pueblo es decir no está especificando qué lugar o cómo se llama está bien niños bien eso me gusta que ha entendido así bien niños no olviden revisar su texto del ministerio de educación conmigo será hasta el nuevo encuentro hasta pronto educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación recuerda tomar distancia y evita contagios cuídate y cuida a los demás cuídate